Luego del paro nacional realizado este jueves, líderes de gremios como Cinemaestros y la Central Unitaria de Trabajadores evaluaron la jornada. Se mostraron satisfechos. Construyó un río de compañeros, de personas. Creo que la demostración de la comunidad a nivel de las diferentes ciudades en Boyacá fue lo suficientemente buena como para decir que obtuvimos lo que pretendíamos. La jornada para Cinemaestros y demás sindicatos terminó en la Plaza de Bolívar bajo una fuerte lluvia, esto tras la movilización que inició en la UPTC a la que se vincularon decenas de personas. Algunos manifestantes se pronunciaron. El objetivo era protestar por nuestros intereses como colombianos y demostrar todas nuestras inconformidades como estudiantes. Que la clase media que es la que perdura en Colombia pueda tener una oportunidad de la clase laboral, no es acabando con la juventud, con el progreso, con las oportunidades laborales, desmejorándolos y desmejorándolos que están como se logra el desarrollo de los pueblos. Según la policía de Boyacá, en 13 municipios se registraron manifestaciones. Hubo bloqueos en cinco puntos de Tunja, así como en Huitama, Sogamoso, Nobsa, Chiquinquirá y Puerto Boyacá, en donde fue necesaria la intervención de las autoridades para poder dar paso a los vehículos. Plinio Díaz indicó que tras las manifestaciones se reunirán con los directivos de los gremios en cada departamento para evaluar el impacto dirigido al gobierno nacional.